¿Qué tal exploradores? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Al Natural. Mi nombre es Jorge Rangel, soy guía aquí en Río Secreto y el día de hoy les voy a hablar sobre los anfibios. Acompáñenme a conocer un poco más sobre este interesante grupo de animales. Bueno, primero que nada tenemos que saber qué son los anfibios. Los anfibios son un grupo de vertebrados que generalmente poseen una piel lisa y constantemente húmeda, lo que facilita el intercambio gaseoso, es decir, la respiración. Y los más conocidos, o los que probablemente conozcas, son las ranas y los sapos. Pero existen otros grupos de anfibios que son igualmente importantes, como las salamandras. Otra característica que deben conocer sobre los anfibios es que la mayoría de ellos pasan su vida tanto en el medio terrestre como en el acuático. De modo que estos dos ambientes son muy importantes en su ciclo de vida. Además, los anfibios poseen glándulas que le sirven para hidratar su piel mientras están en el medio terrestre. Estas mismas glándulas segregan otro tipo de sustancias que le sirven como mecanismo de defensa ante la depredación. Debido a estas características, los anfibios suelen ser muy sensibles a los cambios ambientales. Por ello, se consideran como buenos indicadores de la salud de los ecosistemas. Asimismo, tienen un papel fundamental en el funcionamiento de los mismos, actuando como depredadores y presas, y prestando servicios ambientales muy importantes, muy valiosos, como el control de insectos. En México se estima que hay 376 especies de anfibios. Lamentablemente, la mayor parte de estas especies se encuentran amenazadas, siendo el grupo de vertebrados más vulnerable del país. La principal causa de la pérdida de estas especies es la fragmentación y la destrucción de su hábitat, sumando el cambio climático y nuevas enfermedades como hongos que se adhieran a la piel de estos anfibios. En la península de Yucatán, contamos con 25 especies de anfibios. En la Reserva Natural de Río Secreto, tenemos 15 de esas 25, lo que hace que tengamos el 60% de las especies representadas para la zona peninsular. Exploradores, hoy tenemos mucha suerte. Justo nos encontramos con una especie muy rara, y, para mi gusto, de las más bonitas, la ranita de ojos rojos, Agalignis calidrias. Es una especie de rana arborícola que generalmente habita en el docel de los árboles. Estas ranitas trepan los árboles para colocar sus huevos debajo de las hojas, generalmente sobre un estanque o alguna charca, para que cuando los renacuajos nazcan, caigan directamente en el agua y se transformen en esta belleza de rana, la ranita de ojos rojos. Otra especie que podemos encontrar en Río Secreto es la rana arborícola lechosa. Esta rana se caracteriza porque tiene una sustancia o segrega una sustancia de tono blanco y que es muy pegajoso como mecanismo de defensa, que puede ser irritante para los depredadores. Una de las especies más raras de anfibios, sin duda, es la salamandra lengua de hongo, politoblosa yucatana. Esta especie de anfibio es muy importante porque, a diferencia de otras ranas y sapos, no tiene ni branquias ni pulmones. Este tipo de organismos respiran a través de la piel, lo que lo hace más delicado y más vulnerable a los cambios en su ambiente. Este tipo de anfibios precisamente son los que conocemos como indicadores de la salud de los ecosistemas y que se encuentran en las cuevas de Río Secreto. Nos indica que estamos haciendo buen trabajo al preservar el lugar. Estas son solo algunas de las especies que tenemos aquí en Río Secreto Reserva Natural, pero no son las únicas, contamos con más. Algunas que por su aspecto son menos queridas, como los sapos, pero no por ello son menos importantes. Todos los anfibios cumplen una función en el ecosistema y hay que protegerlos y cuidarlos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún episodio de Al Natural. ¡Hasta la próxima, exploradores!